La noticia del día es gracias a Budget Rentacar. Como una telaraña bien entrelazada que no termina de desenredarse, califican diversos sectores la presencia del crimen organizado en las instituciones políticas, misma que según el criterio del analista político Germán Licona, estas siguen operando desde las instituciones estatales. Los tentáculos y los hilos conductores siguen vivos en toda la institucionalidad y en ese Congreso Nacional es donde se fraguan todas las maquinaciones para dañar al país, para dañar a la población. ¿Y por qué lo digo así? Porque toda la legislación que ellos han promovido en las últimas cinco décadas han sido para favorecer a los grupos empresariales, a los bancos particularmente y la Corte Suprema de Justicia está a disposición de la banca. Eso no lo vamos a desconocer. Un criterio similar maneja el sociólogo Armando Orellana, quien considera que estos grupos criminales son quienes mueven los hilos en el país para generar más violencia y vulnerabilidad en la población. Y los partidos políticos se prestan para esto. Y puede ser que algunos de estos actos, no los actos aislados e individuales, pueden estar siendo planificados de alguna manera por este tipo de estructuras criminales. Llámese los carteles o las maras y pandillas. Otros actos que aparecen como individuales, a mí me parece que deben también ser objeto de análisis. Las campañas prematuras han iniciado y es de suma preocupación porque no se conoce la procedencia de muchos fondos. Es por ello que el diputado Harry Dixon califica como elefante blanco a la unidad de política limpia. Esa ley es una ley que no tiene dientes. Para mí política limpia es un elefante blanco porque no tiene con qué combatir eso. Los políticos vienen y notifican lo que quieren. Pero atrás de esas campañas hay miles y miles de millones que vienen de la corrupción, que vienen del narcotráfico. Así como controla usted a tanta gente. Por ejemplo, aquí participan para diputados más de 200 personas, solo en un partido, no digamos en los otros partidos. ¿Cómo controla usted el dinero que recibe cada político, cada candidato, si no hay un sistema de política limpia y efectivo? El dirigente nacionalista, Gilbert Beltrán, es claro al reconocer que efectivamente el crimen organizado ha permeado las fuerzas políticas de Honduras. Pero aclara que no solo es el Partido Nacional. El narcotráfico permeó a todos los partidos políticos. Y eso quedó establecido en los últimos juicios en Nueva York. Quedó establecido claramente que todos los partidos políticos ha habido lastimosamente dinero en narcotráfico. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta generación? ¿Cómo fortalecemos los controles para que eso no vuelva a suceder en el país? Pero lo que yo nunca he aceptado es que aquí se hable de que un partido político, no señores, también hay acusaciones contra gente de libre, contra gente del Partido Liberal. Mientras no se tenga un combate serio para erradicar el crimen organizado del interior de los partidos políticos, estas fuerzas que buscan el poder en nuestro país, lo único que traerán es pobreza, desigualdad, injusticia para el pueblo hondureño. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Erlan Cruz. Les informó Edi Romero. La noticia del día fue gracias a Budget Rentacar.